El de San Luis Potosí Traigo este nuevo corrido Para recordar jinetes Que ya han desaparecido Unos jileteando un tono O accidentes que han sufrido Allá en San Siro de la costa O en San Emilio de la Tóquine Este muy conocido Su nombre Ramón Camacho Cuando montaba el judío Luce a su monte el muchacho Refugio Barrio Tercero Nació Javi y Barragán Yo recuerdo aquella monta Al lluvio de Huascama Los reservantes de la Gavia Que siempre recordará El reto de los aztecas Todo famoso también Y en su terrenero Lo de Marco Rangel Él era de la Reforma En la Tafona señores Nació Juan Marito Ortiz Y Marcelino Tenorio De los nubes de San Luis Joaquín Martínez el guacho De San Diego Juan Martínez el guacho De San Diego Juan Ortiz ¡Juera! El guacho de Lorenzo Juárez Orgullo pa' Catarina Tantos y tantos corrales Que te jugaste la vida Y tus montas especiales Siempre de las menducidas Y el Fernández que fue La tierra de Oscar Ángel Y ese Ramírez al daño Del charco el mero perrón Que le dio de Zuligaena Toro de Albano Obregón Los toros que dominaste Eran de gran trayectoria Puso Federico Vázquez Renato la Tampona Y del Tanque de San Juan Y ayer a Miguel Basoria Raúl Alonso fue gallo De Villa de Zaragoza Le tocó muy mala tarde Para su mala fortuna Y también Miguel Castillo El mero joya de luna Sin dudas Sin dudas Un deporte peligroso Para un fiesto norvén Ventar de un toro famoso Le pido a Dios que la muerte No me sorprendan un toro 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 No me sorprendan un toro